A ver, señoras y señores, damas y caballeros, peruanos y peruanas, el gobierno ha desinformado en las últimas tres semanas con respecto a un millón de vacunas. No son un millón, les dije yo, al toque me informé. Y yo les he dicho la verdad. Y tampoco van a ser medio millón, como recién ha dicho ayer la señora Mazzetti, porque hay una merma natural entre 8 y 10%, pantalla, Shoney Max, Quique Bravo. Entonces, hay un tema real. Hay un tema de que son 450 mil que tienen que ser distribuidas, es decir, vacunar, cuerpo médico, primera, segunda, tercera línea, bomberos, luego van a venir, por puro sentido común, policías, y ya no alcanza. Ya olvídense, militares y mucho menos, y mucho menos, gente ligada a las elecciones. Escuchemos esto y luego la ponderación de Juan Paredes Castro. Espero los haga entender. Escuchemos. Cuando nos vamos a poder vacunar, este millón que llega es para medio millón de personas, porque son dos dosis por persona. Entonces, lo primero que se va a vacunar es al personal de salud de todos los sistemas de salud. Y cuando hablo del personal de salud, esto significa también, dentro del establecimiento, significa las personas que trabajan al interior del establecimiento, los administrativos, porque muchas personas se preguntan si solamente los asistenciales, los administrativos del hospital también, el personal de limpieza, el personal de vigilancia, aunque pertenezcan a empresas terceras dentro de la organización, porque son los que están en riesgo, en contacto con los pacientes. A partir de ellos, en la medida en que vaya llegando la vacuna, vamos a tener nosotros la posibilidad de ir vacunando de acuerdo al esquema. El primer grupo es garantizar la continuidad de los servicios. El segundo grupo es disminuir la morbid mortalidad, el que tiene más riesgo y tiene enfermedades y tiene edad. Y el tercer grupo es disminuir la transmisión, todo el resto de las personas que tienen menos riesgo. Y en la medida en que llegue la vacuna, nosotros vamos a poder hacer las campañas de vacunación con diferentes sistemas de organización. Ya tenemos este primer millón, estamos negociando los 37 millones adicionales para ver en qué momento Sinopharm nos lo puede presentar. En este momento estamos manteniendo negociaciones con Pfizer, estamos iniciando negociaciones con Moderna, y tenemos a Johnson & Johnson, efectivamente me he olvidado de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, donde también hemos empezado las negociaciones en forma bastante rápida. Lo que yo he entendido es parte cierta desde que yo he estado informando que no son un millón, sino son 500 mil vacunables, menos el 10% que es la merma, es decir, van 450. Y acabo de escuchar de voz de la señora Mazzetti de que siguen negociando los otros 37 millones. O sea, no han firmado acuerdo alguno por los otros 37 millones de vacunas. Ergo, no hay cronograma. Es lo que he entendido yo. ¿Qué ha entendido nuestro buen amigo Juan Párez Castro? Buenos días. Bienvenido a PBO por Willax y a PBO Radio. Juan. Buenos días, Filipe. Yo acabo de escuchar a la doctora Mazzetti. Sí. Bueno, ella informa, creo yo, lo que son los hechos que puede tener delante de su escritorio. Son los hechos y las cifras. Y yo no creo que esté especulando. Está tratando de ajustarse a los hechos. Y los hechos son de que efectivamente vamos a tener una vacunación para 400 o 50 mil personas con ese millón inicial que parece que sí tienen asegurado de la vacuna china. Eso contrastado con el anuncio inicial que hizo el presidente de que se había prácticamente pactado con los fabricantes de esta vacuna china, se había pactado la vacunación masiva y gratuita en el país es un contraste que alguien lo tiene que explicar, porque lo que nos está diciendo con toda claridad la doctora Mazzetti es que si están negociando con otros productores de vacunas la dosis para el resto del país, quiere decir que con la Sinopharma no hay absolutamente nada cerrado para una vacunación general. Hay pues un problema de vocería en el gobierno, ¿no? Tú sabes que la primera ministra es la segunda vocera después del presidente y cuando no está el presidente aclarando las cosas, es ella quien tiene que aclararlas y aclararlas. Y lo otro es que la doctora Mazzetti necesita un equipo de comunicación. Ya, pero Juan, a ver... Un equipo de comunicación. A ver, Juan, tú te caracterizas por ser una persona muy ponderada y yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero a ver, dime, al margen de la vocería y del equipo no tienes que comenzar por decir la verdad, un millón no es 450 y cuando Juan Paredes Castro no tiene cronograma para los 37 millones no lo tienes, Juan, tú, yo o quien sea, porque está en negociación el contrato, Ergo, no hay contrato. Lo único que tienen es en 450 mil y además no alcanza para todo el mundo que la gente está especulando, pero mucho menos para los miembros de mesa. Eso es decir la verdad. Eso mismo estoy diciendo que de lo que escucho decir a la doctora Mazzetti es que no hay nada cerrado con Sinopharma para una vacunación general, no hay nada cerrado. Eso es lo que prácticamente se desprende de esa información, pero prácticamente son informaciones a cucharadas la que nos está dando el gobierno y no hay una gestión clarísima, porque yo entiendo, Philip, que dentro de este malestar que vivimos y con la incertidumbre que tenemos respecto no solamente al tema sanitario, sino al tema económico y político, no sabemos siquiera si vamos a tener elecciones. Dentro de toda esa incertidumbre general tenemos que tener una dosis de confianza respecto de por lo menos la salvación de las vidas y la tensión de quienes están padeciendo esta pandemia. Tiene que haber una dosis de confianza y esa confianza el gobierno no la está creando, la está más bien deteriorando. O sea, cada día tenemos menos confianza en la palabra de sus ministros. Hablando de confianza, nosotros somos uno de los muchísimos medios de comunicación. El significado del medio de comunicación es la manera por la cual el pueblo se contacta con sus autoridades, el pueblo se contacta con los principales organismos públicos o privados. Nosotros estamos al medio también. Bien, ¿cómo es que hoy ningún periódico resalta que van a ser 450 y que no hay cronograma porque no hay contrato? Tampoco los periódicos resaltan de que estamos en huelga médica y que hay huelga de salud. Yo te pregunto con la experiencia que tienes, ¿eso no es de interés público? El interés público, y yo no veo que esté contando, Fili Palo. Sí, claro. Mira, el interés público, yo no veo que esté contando el interés público, porque cuando el interés público está en el centro de las preocupaciones, tanto de un gobierno como de la opinión pública y de los medios, cuando el interés público está en el centro, está en el centro el servicio a la ciudadanía, porque el gobierno no tiene otra cosa que hacer que servir, y los medios de comunicación tienen que estar detrás de cómo el poder le sirve al ciudadano. Y ahí donde no le está sirviendo bien, yo creo que los medios tienen que poner su cota de alerta, de crítica, de observación, de investigación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, así como lo estás haciendo tú. Pero a ver, Juan, pero además sale la señora Violeta Ramón y dice, no, las elecciones no se van a aplazar. Pero la señora Macetti la semana pasada, viernes, Juan, o sea, menos de una semana, la señora dijo que se iba a vacunar a los miembros de mesa en los lugares de votación. Ni siquiera sabe quiénes son los miembros de mesa. La información que ellos han dado el día de ayer, que son doscientos sesenta mil personas que van a ser seleccionadas hasta en las locales internacionales. Ponte que sean doscientas mil, ni para ti ni para mí. No hay vacunas para esa gente. ¿Por qué generan esa expectativa para que la gente crea que si vas a ser miembro de mesa vas a ganar ciento veinte soles y te van a vacunar? Por último, tú, Juan, te la vas a jugar a la edad que tienes, si eres presidente de mesa o miembro de mesa o ser personero o ser cualquier cosa, si te puede dar COVID. Mire, para que un gobierno genere confianza de que vamos a tener elecciones normales, limpias, seguras, certificadas, tiene que empezar por infundir confianza sobre la gestión que está haciendo en el campo sanitario, que en cualquier momento se puede agravar a tal punto que precisamente no puedas celebrar esas elecciones que tú quieres administrarlas correctamente. ¿Te das cuenta? Tú no puedes decir, como dice la primera ministra, no hay ningún problema, las elecciones se van a realizar, pero si estás haciendo una gestión pésima en el campo sanitario, esa gestión pésima te va a rebotar en la cara a la hora en que precisamente quieres sentar a miles o a cientos de personeros en las mesas. No vas a tener a nadie allí. A ver. Y vas a tener a gente asistiendo tampoco a votar. A ver, Juan, quienes estudian derecho penal saben que hay delitos de acción y delitos de omisión. Acción por omisión. Es decir, yo dejo de hacer algo para que esa omisión de mi acción genere un perjuicio a la gente. El gobierno está haciendo eso, adrede, para que haya ausentismo, para que a la hora de la hora, si las elecciones no se prorrogan o no se posponen, puedan ser susceptibles de una anulación, porque con 40% ausentismo... O no califican. O sea, no es el gobierno el que va a postergar las elecciones, sino el jurado nacional de elecciones dirá que, dada la naturaleza de esta votación, con tales y tales características, esta votación sencillamente no procede. Entonces, el gobierno dirá, nosotros no tuvimos la culpa, nosotros la convocamos, nosotros quisimos realizarla, nosotros pusimos presupuesto, nosotros teníamos toda la voluntad de ir a elecciones. Lamentablemente, la situación sanitaria nos ha jugado esta situación. Bueno, entonces ya sabemos a qué atenernos. Juan, ha sido, como siempre, muy amable. Gracias, Fili. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote, sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, Facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. ... ...